2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola chicos, ¿cómo están? Soy su profe Rocío y hoy vamos a trabajar lo que es la seriación y la clasificación para primero de primaria, en el área de matemáticas. ¡Comenzamos! A ver, vamos a observar estas imágenes. ¿Qué estamos viendo ahí chicos? Estamos viendo tres perritos. ¿No es cierto? Tres perritos estamos viendo. Hay un perrito pequeño, hay un perrito mediano y hay un perrito más grande. Si los ordenamos por tamaño, ¿cuál creen que va primero? Vamos a ir de pequeño al más grande. Entonces, ¿cuál irá primero? A ver, claro que sí, el más pequeño irá primero, luego el mediano y luego el grande. A eso le llamamos seriación. Podemos ir ordenando del más grande al más pequeño o también del pequeño al más grande. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Estamos viendo unos autos. También pequeño, mediano y más grande. Sí, estamos haciendo la seriación de estos autos. Está comenzando del pequeño y terminando en el más grande. Muy bien. Y como les dije hace minutos, podemos comenzar también del pequeño y terminar en el más grande o viceversa, del más grande al más pequeño. Muy bien. Recuerden, eso es la seriación. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar otro concepto más. Bien chicos, para comprender mejor los conceptos de seriación y de clasificación, vamos a hacer los siguientes ejemplos. Tenemos aquí dos cubos. ¿Qué diferencia encontraremos entre estos dos cubos? Muy bien. Este cubo es pequeño y este otro es más grande. Perfecto. Para hacer la seriación de objetos, observamos. Primero, primero de pequeño a grande. Pequeño, cubo pequeño, cubo más grande. Muy bien. Ahora, para hacer la seriación de objetos de grande a pequeño, cambiamos. Más grande y pequeño. Grande, pequeño. Ahora, si nos piden hacer otro tipo de objetos, tenemos aquí un auto. Este autito es de tamaño grande. ¿No es cierto? Ahora, tengo aquí un auto que es pequeño. Aquí está. Grande, pequeño. Ahora, si lo ordenamos de pequeño a grande, ¿cuál creen que irá primero? Por supuesto este. Pequeño y grande. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, si digo grande a pequeño, ¿cuál era primero? Grande, pequeño. ¿No es cierto? Aquí está. Pequeño. Y puede ir más pequeño todavía. ¿No es cierto? Muy bien, chicos. Cuando la maestra nos pida ordenar de grande a pequeño, agarramos el objeto más grande y terminamos en el objeto más pequeño. ¿Listo? Y cuando nos diga del tamaño más pequeño al más grande, vamos a comenzar del pequeño y terminamos en el más grande o el más alto. En este caso, voy a hacer uso de esta canasta. Miren. Voy a ordenar pequeño, un poco más grande, mediano y aquí está el más grande, el objeto más grande, que sería nuestra canasta. ¿No es cierto? Pequeño, un poco más grande, mediano y la canasta más grande. Va a ir subiendo como una gradita, como una escalera. ¿No es cierto? Y esa es la seriación. Vamos a hacer seriación de pequeño a grande, repito, y de grande a pequeño. De acuerdo a lo que nos pida el orden. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar otro concepto importante, que es la clasificación. Y para clasificar, tenemos tres cosas importantes que debemos recordar. Primero, clasificación de acuerdo a la forma, clasificación de acuerdo al color y clasificación de acuerdo al tamaño. Muy bien. Aquí yo tengo muchos juguetes, muchos objetos. Voy a clasificar primero de acuerdo al color. Muy bien. Aquí está el color rojo. Rojo. Vamos a clasificar todos los objetos que sean rojos. Muy bien. Ahí está. Cualquier objeto rojo. Todos los objetos rojos que encontremos. Ahí está. Muy bien. Listo. Tenemos aquí el color rojo. Ahora, el amarillo. También vemos que hay aquí objetos amarillos. Entonces, ¿qué hago? Los voy agrupando. Los voy clasificando de acuerdo al color. De acuerdo al color. Todos los que sean amarillos acá. Muy bien. Y seguimos. ¿Qué color más observamos aquí? Podemos ver morado. Claro que sí. Morado. También podemos ver objetos negros. Y por último nos queda el azul. Hemos clasificado de acuerdo al color. Rojo, amarillo, azul, negro y morado. Hemos clasificado de acuerdo a los colores que teníamos ahí. Ahora, podemos también clasificar de acuerdo a su forma. A ver, vamos a observar qué formas tenemos aquí. Aquí hay estas figuritas de hombrecitos. También hay estas para armar cubitos. También hay estas de tuerquitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificar de acuerdo a su forma. Otra vez. Vamos a ir agrupando de acuerdo a la forma y vamos a ir escogiendo. Vamos a ir escogiendo de acuerdo a la forma. Solo de acuerdo a la forma. Ahí está. Las que son de tuerquitas vamos a un lado. Todas las que sean de tuerquitas a un lado. Muy bien. Ahora, la otra figura que tenemos es estos animalitos, estos hombrecitos. Muy bien. Ahí está. Seguimos clasificando. Ahí están. Estos. Estos hombrecitos. Lo estamos clasificando. Escogiendo, como se diría, los escogemos para que estén de acuerdo a su forma. Aquí también hay estas argollas. Miren, estas formitas. Estas argollas las vamos a ir clasificando también. Y nos queda, por último, esta clasificación que sirve para armar cubitos. Bien. Listo. Ya hemos clasificado de acuerdo a la forma. En forma de tuerquitas. No. En forma de hombrecitos. Acá. En forma de argolitas. Y en forma de plantillitas para hacer cuadraditos o cubos. Muy bien. Ya tenemos esta clasificación. Clasificamos de color. Forma. Ahora vamos a clasificar de acuerdo al tamaño. ¿Cómo vamos a clasificar de acuerdo al tamaño? Este con este irá. Muy bien. Bien, veamos. Este con este tal vez. Sí. Muy bien. Vamos a seguir clasificando. Estos hombrecitos irán. Claro que sí. Todos los hombrecitos. Y tal vez alguno que le encaje en esto. A ver. Si lo armamos de a dos quizá. Aquí podemos ir armando. Tamaño del hombrecito. Claro que sí. Vamos armando. Vamos viendo. Podemos ir clasificando así. De acuerdo al tamañito. ¿No? Todos del mismo tamaño podemos armar. ¿Y cómo somos? Los niños son tan inteligentes. Yo sé que lo van a hacer rapidísimo. ¿No? Vamos clasificando de acuerdo al tamaño. Muy bien. Y así vamos a ir formando. Vamos a ir formando parejitas. Vamos a ir formando grupitos. De acuerdo al tamaño. Muy bien. Y así podemos seguir haciendo muchas, muchas más clasificaciones. Pero las tres principales que vamos a conocer y recordar son tamaño, forma y color. No se olviden, chicos. Bien, chicos. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden seguir platicando y leer sus textos de aprendizaje. Nos vemos. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. 21 23 24 25 25